Yo nunca pensé en cantar para vivir. Nunca. Al final, y al final, y al final, y al final, y al final. Y juntos tenemos que hacer, tardan en llegar esa parte. Me parece que lo ideal es que, salvo cuando canto solo, me pegue un poquito más a lo que ella está haciendo. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Perdón, ¿eh? Vamos de vuelta que estoy como... ¿Sabés qué tienes que hacer antes de cantar con eso? Hacer gárgara con bicarbonato. Mamá sabe bien, perdí una batalla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Qué lindo, qué ganas de escucharlo. Tarda en llegar, y al final, al final, hay recompensa. Tarda en llegar, y al final, y al final, y al final, hay recompensa. Tarda en llegar, y al final, y al final, y al final, y al final, hay recompensa. Esa es la que se mantiene. En la zona de promesas. Ah, ahí va, ok. Bueno. ¿En todos es así? No, en una puede bajar al mi. Ella cuando baja está bueno cuando hace eso. En la zona de promesas. Claro. La tercera, ¿no? Ok. En la zona de promesas. En la zona de promesas. En la zona de promesas. Sí, Mercedes, bicarbonato, entonces. Ah, bicarbonato. Pero no hay, y no hay ninguna otra cosa más. No, nada. Lo mejor es bicarbonato. Pero a la mañana, cuando te levantás. Agua, bicarbonato. En termo, con agua caliente. Lo que se le pone ahí, no lo va con el canagua caliente que se quema en la garganta. Pero calentita. Calentita. Como te saca la boca. Eso me enseñó mi profesora de cáncer.